Bien, ¿qué tenemos en la agenda para el día de hoy, Lucifer? Se lo digo inmediatamente. A ver, tiene una reunión en una hora. También tiene programado un almuerzo con dos inversionistas rusos. Y finalmente la inauguración de la nueva obra de la constructora. Ah, día movidito, ¿eh? Así es, señor de las casas junior. Gracias, Lucifer. Puedes retirarte. De nada. No, 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 Lucifer, espera. ¿Puedes comunicarme con mi papá, con el gerente general? No está. ¿No está? No, se fue a ver un asunto muy importante, según él. ¿Y sabes si por casualidad va a asistir a la reunión de directorio? Supongo que sí. Bien, gracias. Puedes retirarte. Ok, señor de las casas junior, para servirle. Me pregunto qué asunto importante es el que tiene que atender. Listo, señoras. No podemos esperar más. Quiero presentarles unas diapositivas de lo que la gerencia de imagen tiene proyectado ejecutar para este año, ¿sí? Adelante. Muy bien. Revisamos juntos los files que tienen, por favor. No puedo creer que no haya ido a la reunión. ¿Qué es esto acá? Te hice una pregunta. ¿Qué haces ahí? Ay, por favor. Sin, sin, sin gritar. No, no, no me calles. Esa es mi oficina. Puedo gritar si me da la gana largo. Uy, por lo visto tienes un gran sentido de la propiedad, ¿no? ¿Sientes amenazada tu territorialidad? Ah, no, 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 no. ¿Qué crees que puedes aparecerte en mi oficina cuando te da la gana y encima comienzas a analizarme? Muy bien, Nicolás. Enérgico, decidido, sin recurrir a la violencia. Ah, un minuto más y lo haré. ¿Podrías hacerme un gran favor? Dibújame un árbol. ¿Qué? Un árbol. Con hojas, sin hojas, con raíces, sin ellas, en una casa, en el campo. Un árbol de Navidad, lo que prefieras. No, 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 no. Ya me hiciste truco. No, no es ningún truco, Nicolás. Los dibujos dicen mucho acerca de la personalidad de los pacientes. ¡Yo no soy, no soy tu paciente! Bueno, en eso hay opiniones encontradas. Mira, mi papá ahora cometió un error yendo a buscarte a tu consultorio. Pero ahora tú estás en mi, mi territorio y puedo hacer lo que me da la gana, cometí un gran error. Lo quiero. ¡Lucifer! ¿Eh? ¿Lucifer, está mía, papá? Sí, está ahí adentro. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Dibujando un árbol. ¿Un qué? Un ár... ¿Un árbol? ¡Ay, pues, señor de la Casa Junior, no me distraiga! Me desenfoca. Pase nomás, pase. Papá, qué bueno que te encuentro. ¿Puedes creer que el farsante se está en mi oficina? Vamos, vamos para sacar el amor entre los dos. Vamos, ¿por qué me haces mueca? ¡Vamos! Hola, Nicolás. Nona. Tu nona, hijo, tuvo la brillante idea de hacer pasar un examen a todos los empleados de la constructora. Es un test psicológico de rutina. Se hacen todas las empresas. Francesca, todos los empleados de la constructora han pasado por un riguroso examen a la hora de ingresar. Pero claro, si le quieres dar trabajo a tu nuevo yerno... Sergio es un profesional de primera. No solo no necesita el trabajo, sino que lo hace ad honorem. Ah, sí, claro. No, Sergio es tan caritativo, es una alba tan buena, es tan... ¿Hiciste tu prueba, Nicolás? ¡No la voy a hacer! Es solo una formalidad, Nicolás. Como la cúpula directiva debemos dar el ejemplo. Tu padre ya lo va a hacer, ¿no? ¿Qué quieres que haga, hijo? Tu nona me tiene agarrado de los... Pa... Me tiene agarrado de los pelos, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Gracias por venir, Cintia. De nada, Fer. Para eso estamos las asistentas. Bueno, pero ya sabes que están haciendo un almuerzo especial, no sé... Mira, escúchame, no te olvides de mandar el médico a las cotizaciones, ¿ya? Ya, Fer, no te preocupes que ahorita lo hago. Gracias. Nos vemos. Chao, Fer. Hola. Fernanda, ¿verdad? Sí. Patrick. Patrick. Estaba buscando a Shirley, pero parece que no hay nadie en su casa. ¿Tú crees que podamos conversar? Ese es el novio de Shirley. Te presento a mi amiga Cintia. Patrick Redhead. Mucho gusto. Hola, soy Cintia. ¿Qué tal? Patrick, yo quería aprovechar para pedirte disculpas. Tú sabes, estaba tomada y creo que hice un papelón. No te preocupes. Todos hemos hecho papelones alguna vez. ¡Ay, yo soy Cintia! Cintia. ¿Quieres que le entregue eso a Shirley? No, en realidad eran para su mamá. Quería saber cómo seguía, pero... Ya regreso más tarde. A ver. Gracias. Que se vea bien. ¡Cintia! Sí, yo. Cintia. Cintia. ¿Qué? Escúchame. Yo le estoy pidiendo perdón por el roche que hice y tú me haces pasar semejante vergüenza. Fer, Fer, Fer. Volteate y míralo cómo se va. ¡Ay! ¡Guau! ¡Ay! Ese chico es hermoso. Fer es más churro que Nicolás. Cintia ya basta. Oye, hace cuánto que tú no... Ay, encima es piloto. ¿Cómo hizo tu cuñadita esta para conseguirse un chico así, eh? Bueno, Shirley tiene sus artes. Pero no es justo, Fer. Yo estoy soltera, tú estás con el adefesio ese y Shirley... Shirley está con ese cuerazo. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Es la pregunta. No voy. Ay, amigo, olvídalo. Ese chico tiene dueña. Fer, ¿no te da cólera? ¿Por qué me va a dar cólera? Yo soy bien con Joel. A ver, Fer, son dos especies distintas. No puedes comparar a una garrapata con un pura sangre. Supongo que la garrapata es mi marido, ¿no? ¿Tú qué crees? Cintia, mira, cuando tú te enamoras, no tienes ojos para nadie más. Tú me estás diciendo que Patrick no te movió ni un pelo porque estás bien con Joel González. Exactamente. Ya, y tú quieres que te crea. Bueno, si no me crees es tu problema. Ay, Fer. A ver, digamos, ¿no? Caso hipotético. Que viene Patrick y te dice que se ha enamorado perdidamente de ti. Te da bola. Se muere por ti. Y que eres el amor de su vida. Cintia, eso no va a pasar. Es el enamorado de Shirley, así que ya basta con eso. Bueno, no digo más. Lo dejo a tu criterio. Chao, Cintia. ¿Me das plata para el taxi? Ay, ahorita no tengo. Pon tu edita y te devuelvo. Ah, ya. Chao, Fer. La, 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 la Gracias por ver el video.